Con una nueva cara lucen algunas instituciones educativas que fueron beneficiadas con un presupuesto del gobierno regional para el pintado de su infraestructura. Visitamos la institución educativa José Carlos María Tegui de Pasamayo, una de las beneficiadas en donde se encontraron en plenos trabajos de pintado. Sí, mire, gracias a la región que nos hemos presentado el expediente, hemos sido acogidos esta vez con muy buena aceptación. Es todavía, como ustedes ven, el avance ya del colegio ya está en un 80%. Agradecemos a la región por esta aceptación tan rápida, este colegio que necesitaba. Hace muchísimo tiempo no teníamos esa donación de que nuestras autoridades regionales estén a la vanguardia de lo que es la educación. ¿Cuánto es la población estudiantil que se está beneficiando con todo esto? 626 alumnos, entre primaria, inicial y secundaria. El jefe zonal señaló que hay disponibilidad del gobierno regional en apoyar en el sector educación en lo referente a infraestructura. Me apersoné acá previa a una coordinación que hice también con un profesor que es comunicador social, el señor Jaime Toledo, y me refirió de que obviamente habían varias necesidades en esta institución educativa. Hice la verificación correspondiente y luego el trámite respectivo, conversé con la directora, recién había sido encargada, y obviamente le dimos todo lo necesario para efectos de que obviamente haya mejor atención y creo que eso de lo que significa educación, respaldar toda esa tarea es parte del gobierno regional. Claro, hemos encontrado que hay otras deficiencias, hay otros inconvenientes, entonces estamos tramitando, vamos a lograr esos presupuestos, vamos a insistir, hay toda la predisposición del presidente regional, de la gerencia general, y en consecuencia estaremos en constante coordinación con la directora a efectos de conseguir ello. Otra de las instituciones educativas beneficiadas fue el 2388 Daniel Alcides Carrión de Chancayillo, en donde también se vio que se realizaban el trabajo de pintado. Padre y familia agradeciendo antemano al presidente Javier Alvarado, y acá al representante Juan Sarmiento, del apoyo que nos está brindando. Más allá de todo, muchas gracias, el pueblo de Chancayillo está agradecido, acá los profesores también creo que están contentos, porque así nomás nunca se ha pintado el colegio de esta manera. La subdirectora de primaria dijo que los menores requieren de mobiliario, ya que se les dificulta los trabajos, sobre todo los grupales. Realmente estamos careciendo de mobiliario, de aulas, ahorita tengo 35 alumnos matriculados en tres añitos, aún vienen los padres de familia a seguir matriculando, pero ya lo hemos... No hay espacio, no hay aulas, no hay mobiliario, ya se está pintando. Bueno, estamos agradecidos de la parte del gobierno regional por el pintado.